¡Vaya sorpresa! ¡Una cara nueva! ¡Vámonos por un rato! ¡Fatroy! ¡Toja! ¿Qué he dicho? ¡Tu bebida! ¡Fuera! ¡Llévate tu mierda contigo! ¡Es buena! ¿Qué me dice el té una bala? ¡Ven a tomar el pedido ahora! ¡Un placer! ¿Otra? ¡Por favor! ¡Fuera de Venecia! ¡No preguntarías esas cosas! ¡Las balas revoltaban mucho a la boca! ¡El único punto débil! ¡Es el interior de la boca! ¡La clara dices! ¡No coño! ¡Pues pide que me haga un chaleco con eso! ¡Te daré algo de sal y una hierba cojón! ¡Ya probé yo! ¡En cuanto se seca es frágil con el cristal! ¡Si quieres probarte podemos conseguir piezas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coges la botella ahí! ¡Coges la botella ahí! ¡Todo de la lucha final! ¡Digo yo, Phil! ¡Basta de hablar! ¡Voy a poner música! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Voy a poner música! ¿Quién sabía que estaría tan loca? ¿Qué hago ahora? ¡Todo destrozado! ¿Qué coño quieres, gilipollas? ¿No has tenido bastante? ¡Mira lo que hicisteis tú y tus amigos! ¡Os habéis cargado mi negocio! ¡Habéis ahoyentado a los clientes! ¿Qué hago ahora? ¿Quién me lo paga? ¿Tú? ¡Ojalá nunca te hubiera visto! ¿El mobiliario? ¿Las mesas? ¿Las sillas? ¿Qué hago? El jefe va a matarme ¿Qué hago? Tendría que haberlo echado de inmediato Me pudo la avaricia Idiota Gracias, muchísimas gracias No sé ni qué decir Pero aquí siempre serás bienvenido Medusa precio especial Grandes descuentos La carne más fresca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es el mejor campo de tiro del metro! ¡De tantos tiros! ¡Las mejores apuestas!